¿Está andando este mes el Minecraft Legends? ¿O qué? ¿Sí? ¿Qué guay? Vale, claro. En el Premium tienes las pruebas de juegos. Que imagino que las pruebas de juegos serán... Vemos, ¿no? Y luego está el catálogo de clásicos. Que esto es lo que a mí me la pondría contentilla, la verdad. Porque tienes clásicotes que a mí me recuerdan mucho. Lo único que, claro... O sea, la putada que tienen... ¿Están los Doom? Sí. Claro, esos son los clásicos. Lo que yo siempre haría es esto, tío. Esto ha sido lo último en entrar en... MENTAL MENTAL Pero está bien. Pero está bien. ¡Isto es loco! ¡No me diga! ¡¿Qué piedad estasritas?! ¡Gracias! ¡No me digas! ¡No me digas! No me digas. ¿Qué es lo más nuevo que han metido? Y juego eso y ya está, ¿sabes? De hecho, yo por eso no pillo suscripciones. Porque me agodio de todo lo que hay. Hay gente que le flipa, ¿eh? Hay gente que... Claro, es que ese es mi problema. Ese es mi problema, que como mis gustos son... Bastante trambónticos, por así decirlo, ¿sabes? O sea, me gusta todo y nada a partes iguales. ¡No! 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 Hostia... Por cierto, Estelian... Pensando pensamientos... Sabes que a lo mejor meten los Call of Duty en... En Game Pass. Que han salido varias filtraciones ya... Que han dado a pensar eso... Que han dado a pensar eso... Que han dado a pensar eso... Si, pero por todas las movidas que han tenido judiciales... La gente no tenía muy claro si lo iban a hacer tan rápido o no. Te 근 Cass. Tres Tanos. Losmetros de diampä ano, ¿no? Pas recto. Va a tomar anto. Un desastres ha matốc video. Dosmetros de terço. Que caso me insulta. Porque en verdad podrían no haberlo hecho directamente. Con todos los lios que han tenido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te quieres pedirme una tele buena o qué? Yo llevo con la misma tele, tío, desde... Desde... Yo qué sé. Ni me acuerdo ya. Vuelan como un pájaro. ¡Winja! ¿Qué es. ¿Es?" ¿Es? ¿Es? ¿En ese color... ¿Es? ¿Es escuro pres allemario? Urqui Sanpatra De hecho se llama Urqui Dime por favor ¿Quieres plumas? Yo tengo un montón No tendría ningún puto sentido pero ya me la pela Si me das algo para moverme guay ¿Quieres? Yo si que me hago el juego entero Ahora mismo por lo que no estoy haciendo el juego entero es simplemente porque es que el movimiento me da pereza Necesitamos Si Buena Tortuga No, tu que es Está peor Diste tanto para morir Ponki 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 ¡Vamos! ¡Yuy! ¡Hey! Me alegra, tío. Me alegra, tío. Me alegra, que encima tú no puedes subir. ¡Pong! 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 Por eso digo... Vale, buena gente. Es que voló, pero demasiado cerca. O sea, funcionó, funcionó, funcionó. Espérate, que esto es nuevo. Por aquí no vengo casi.